hola mis curlies bienvenidos a mi canal de youtube esto es yo soy carmen manga y este es curli manga y de acuerdo nos vamos a poner un poco serios no es que el mundo la belleza no sea serio pero esto que tengo que decir es importante es súper importante a ver vacunarse o no vacunarse hay que vacunarse y tengo que hacer este vídeo porque voy a contar la verdad sobre lo que a mí me ha pasado con la vacuna de acuerdo y el por qué sigo pensando a pasar de todo de que me la tengo que poner ok y el por qué quizás me ha pasado lo que a mí me ha pasado ok vale pues yo el día a mí me llamaron para primera vacuna fui a vacunarme es fui súper contenta me trataron súper bien me pusieron la primera vacuna al llegar a casa pues no me encontraba bien normal el pinchazo fue muy suave y tal tengo que decir que las las enfermeras es que yo decía madre mía son la reencarnación de santa 13 que oculta porque eran súper majas súper atentas me pinchan me da carne me sienta aquí unos 15 minutos a esperar pues de lo que hice en la primera vacuna pues cuando salí salí bastante bien no me dolía nada no me tuve que tomar aspirina pero al día siguiente me puse súper mala o sea me puse malísima me duró mucho la cabeza tenía como un poco de dolor de como un poco de gripe y tal pero eso me duró una semana y a la semana ya estaba bien de acuerdo que estaba fenomenal vale estupendo pues nada lo que pasa es que claro eso fue el día 19 de julio y del día 19 de julio hasta que me llamaron para la próxima vacuna ya estaba un poco regular no me debería el cuerpo y tal pero dije bueno más o menos se iba llevando luego la segunda vacuna que fue el 23 pues la segunda dosis que me pusieron pfizer pues también llegué a casa bien la enfermedad era súper maja esa también parecía como no sé si la reencarnación de san pedro o de buda o no sé quién pero bueno no sé de la indire gandhi porque era súper linda sabes yo estaba súper feliz que majas y nada llegué a casa y a las dos días así empecé a encontrarme súper mal me dolía todo el cuerpo me dolía la cabeza tuve problemas de estómago o sea incluso una pequeña diarrea o sea me puse malísima entonces puedo decirles que desde el día 19 que me vacunaron la primera hasta mitad casi principios de agosto casi la última la última semana de julio he estado mala con la vacuna pero tengo que decir que mi madre que la vacunaron también con la misma estado estupenda mi madre no le ha pasado soltamente a mi madre en 70 años no le ha pasado soltamente nada mi hermano tampoco se puso un poco de fiebre se tomó lo que es la pastilla él se puso un poquito malito también pero mi cuñada por ejemplo no le pasó absolutamente nada lo he hablado con mis amigos y tampoco les ha pasado soltamente nada o sea están súper bien entonces yo voy a contar la circunstancia por la que yo creo que yo me puse malita y por favor yo creo que mi hermana se puso malita y es porque yo pienso por favor si hay un doctor por ahí que me digan si es verdad o no porque yo creo en mí yo pienso que la razón por que yo me puse tan mala que la vacuna me sentó tan mal es porque yo soy anémica y aparte me acabaron diagnosticar hipotiroidismo y puede ser que al estar por ejemplo siempre tengo baja las defensas pues que la vacuna me siente peor de acuerdo y lo mismo que mi hermana mi hermano pues aquí un problema de corazón le tuvieron que poner una cánula y quizás que es por eso también que él o sea que al sentar la vacuna un poco mal lo que pasa por ejemplo no le sentó tan mal como a mí porque me sentó pero de pena vale pero ya después de pasar todo esto yo diría como que fue con mi cuerpo y como estaba estaba débil ya de la falta porque claro de faltar hierro me faltan los rojos me toda la manera me faltaba todo por encima con el terrorismo la paz y vámonos sabes y que ya tengo una ya tengo una edad pues mira va y vámonos pues como mira está por una lucha entre mi cuerpo y o sea y la vacuna no pero ya finalmente estoy estupendamente estoy bien entonces una vez dicho esto repito la razón por la que creo que a mí me ha sentado pegar la vacuna durante más tiempo es porque yo tengo ya una afección crónica que es la anemia feropénica de acuerdo y aparte tengo también hipotiroidismo entonces es posible que por eso a mí la vacuna me haya afectado de esta forma porque el resto de mis amistades les ha ido fenomenal incluso a mi madre que tiene 70 años no le produjo ningún tipo de digamos de de afección no o sea no no tuvo ningún tipo de síntoma de acuerdo le vacunaron se fue con sus amigas y punto pelota ya está entonces la conclusión final vacunaros vale a lo mejor lo pases un poco mal como yo si sois anémicos o quizás no no depende del cuerpo de la persona pero yo ahora mismo me siento súper tranquila de que estoy vacunada y más ahora cuando están diciendo que vas a necesitar el pasaporte de vacuna lo que sea para ir a los sitios que mira no es que yo salga mucho curle y más que no es que haga mucha vida social porque prefiero estar en mi casa y trabajar desde mi casa y cuando me llevan para ir a trabajar y voy a trabajar sabes prefiero guardar mi salud pues para la incorporación laboral sabes ya entonces para que me llevan para trabajar yo voy a trabajar y luego estoy en mi casa y hago las cosas que hago mi canal y mis blogs y escribo mis libritos y mis libros entonces yo recomiendo a la gente de verdad que se vacunen porque también hay mucha gente que ha dicho yo no voy a vacunar porque tengo miedo por tal que mucha gente de estas está muriendo y es mejor sabes decir por lo menos yo me vacuno si me hubiera vacunado ahora no estaría entubada por ejemplo yo soy una persona que tiene mucho miedo bueno yo paso una experiencia con mi pareja que fue aterradora porque él se murió de un tumor cerebral y tuve que estar mucho tiempo en el hospital entonces a mí los hospitales personalmente me aterran no me gusta ir a ellos si no es por necesidad y si puede evitarlo lo hago entonces vacunarme para evitar que me entuben para evitar pasar días en el hospital donde hay que firmar yo firmo sabes entonces toda la gente de verdad yo toda la gente mis 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 brothers sisters de verdad vacunaros vacunaros porque es una forma de evitar que acabes entubada o que te mueras o que te pase cualquier cosa peor de acuerdo porque aparte el coronavirus no es que simplemente te puedan o sea te puedas poner enfermo es que luego tiene sus consecuencias es decir siempre deja tres colos de te pueden pasar muchas cosas hay gente se ha quedado sin con un oído súper débil gente se ha quedado sin gusto gente que sé que con la cuya vista ha empeorado gente que no puede andar o que tiene que aprender a andar o sea hay muchísimas cosas y que mucha gente lo que cuenta y no lo digo yo sino los médicos los especialistas en esto los que saben los científicos los o sea la la pros la pos digamos coronavirus no cuando tú después del coronavirus te quedan muchos síntomas aunque tú te hayas curado y pueden que perduren en el tiempo entonces ante la tesitura de que me entuben o que una vez que ya me ponga buena mira lo mejor ya no puedo volver a andar comandada o ya no veo como veía o ya no puedo comer sentir las cosas como la sentía o el tacto que a la gente la pero hay mucha gente que se ha quedado sin tacto pues yo prefiero vacunar vacunar y yo sé que hay mucha gente que está viendo servicios a tía negra que de qué de qué va a quién es ella para decir esas cosas yo digo mira yo no obligo a nadie que se vacune yo digo comisiones ingleses yo do yo fin ha ido más fin vale tú haces lo tú y yo lo mío yo personalmente mi opinión mi experiencia es que hay que vacunarse y ya está esta es mi opinión o sea y para salvar vidas es la única forma que todo el mundo estemos vacunados porque más vale decir bueno me vacuné y me ha dolió un poco la cabeza que mira no me vacuné y estoy entubada o no o dije a mí a mi pareja o a mi hermano o a mi mamá como ha pasado que no se vacunaron y ahora la tengo que ir a enterar eso prefiero que no suceda entonces todos los que estéis por ahí todas mis curlies todas mis brothers todas mis sisters please please vacunation is the key okay that is no problem you just have to go there and you know get your vaccine and i'm sure everything will be okay lo mismo la vacunación es la llave para que salgamos de este rollo en el que estamos metidos de acuerdo yo sé que muchos de nosotros estamos hartos de ver la mascarilla estamos hartos de que de no poder divertirnos o de hacerlo de forma que madre mía a ver si ahora con ella acaso voy a estar mala pues la única forma en la que podamos salir todos de este jaleo es que nos vacunemos de acuerdo y sobre todo si tú tienes la oportunidad de estar en un país donde te vacunan gratis vale sin que te cueste una fortuna vacúnate porque eres un privilegiado hay que hay que saber cuando uno es privilegiado de acuerdo hay que saber cuando uno tiene la oportunidad de poder tener cosas que otras personas no tienen estamos viendo ahora mismo el tema talibán no sé por meter esto no el tema talibán de cómo muchas mujeres van a quedar desamparadas de cómo muchas niñas no pueden estudiar son muchas cosas muchas libertades que se les van a cortar de acuerdo pregúntate pregúntate cuántas de esas mujeres van a ser vacunadas pregúntate y si de verdad eres una persona honesta contigo mismo y escuchas la información y los llamamientos de ayuda y de socorro que están pidiendo esas mujeres tú misma vas a obtener la respuesta y eso va a hacer que tú directamente te dejes de tonterías y te vayas a vacunar así que espero que sirva de mucho este vídeo ya se ha explicado porque saben todo este tiempo pero realmente de verdad que curla y mangas siempre quiero lo mejor para vosotras y para todos mis seguidores así que por favor si tienes la opción y de vacunarte vacúnate vale porque quiero verte quiero que vuelvas a este canal y me cuentes cómo te ha ido y me cuentes cómo te sientes y me digas ay pues me vacuné y me pude ir atrás a tomar un café o un sirly temple me vacune pues me he ido a la playa me vacune sabes que hay muchas cosas que vas a poder hacer de forma más tranquila no que no quiero decir que esto que porque te vacunes y antes que se pude la máscara y todo esto no porque esta es una enfermedad de la que nadie está seguro la única cosa segura que tenemos es la es la vacuna es como cuando dice vacúnate contra la gripe la única cosa que te que tenemos es la vacuna pues yo me vacune de peguen contra la rubeola porque era lo único que tenía entonces ahora hay que hacer exactamente lo mismo vale y ya está yo creo dicho esto ahora sí me voy a despedir de ustedes namaste muchas gracias por seguirme muchas gracias por tener paciencia corazones campanas darle la campana para que os lleguen notificaciones darle a likes para que me suban los seguidores y nada y dejarme un comentario de este vídeo de acuerdo un besito y os quiero chao